Saludos, vamos a continuar con el estudio profético de los últimos días y del milenio en el libro de Isaías. Nos quedan cuatro capítulos y los vamos a cubrir completos, porque me he dado cuenta que todo lo que está escrito en esos capítulos los complementa de forma magistral el mensaje de Dios profético de los últimos días y lo que hizo y parte de lo que significa el milenio. Así que los vamos a estar cubriendo completo, vamos a leer todos los versos y vamos a resaltar los puntos que haya que resaltar. Espero que les guste. Mi plan no era ese, pero me he visto obligado a estudiarlo completo y a cubrir cada uno. De esos cuatro capítulos, porque es como un cierre, un broche de oro del mensaje de Dios para todos nosotros. Y hay que cubrirlo completo. Así que espero que les guste. Vamos a comenzar con el capítulo 63 en este video. Y después de eso nos quedarán tres videos más. Comencemos con el verso primero. Dice, ¿Quién es este que viene de Edom de Bozra con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido. Le hace una distinción. ¿Quién es este hermoso que viene? Que marcha en la grandeza de su poder. Está marchando con la grandeza de su poder. O sea, que este no es cualquier personaje. En los cielos se está haciendo esta pregunta. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Esa es la contestación que da el personaje. Que anda y camina con grandeza de su poder. Y este es Jesucristo contestando. El verso 2 dice, Porque es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en un lagar. Como del que ha hecho un trabajo de sacar el fruto de la salvación. Ese es nuestro comentario. Verso 3 dice, He pisado yo solo en un lagar. Este es Jesucristo todavía hablando. He pisado yo solo en un lagar. Y él solo fue quien hizo el sacrificio. Él solo hizo el trabajo del sacrificio perfecto y puro en su vida. Entre los hombres, ofreciendo su vida en perfecto sacrificio. Y de los pueblos nadie había conmigo. De los hombres, sobre la faz de la tierra, nadie estuvo conmigo en ese momento culminante. Los pisé con mi ira. Y los oyé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Aquí tenemos un detalle de que hay un evento bien significativo en donde hay una manifestación de ira. Y tenemos que siendo Jesucristo el que hizo el perfecto sacrificio, es el que tiene la autoridad para hacer cosas posteriores. Y aquí se está refiriendo a la acción de Jesucristo en su segunda venida, cuando defendió a su pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, del ataque de todos los ejércitos que existían sobre la faz de la tierra o que existirán sobre la faz de la tierra. Los pisé con mi ira y los oye con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Con su ira y furor lo hice. Vamos a continuar para que veamos cómo continúan los demás versos haciendo esta descripción. Fíjese que en estas expresiones se contiene en Jesucristo y en su Padre todo el evento realizado a través de todos los tiempos. Todos los actos de Dios están integrados con un mismo propósito. Desde los momentos en que Jesús obtuvo su grande victoria en la cruz del Calvario, tenían unos eventos hacia un futuro porque tenía unos propósitos para lograr otras cosas, que era la salvación de su pueblo. Y la salvación de su pueblo está integrada desde el momento del sacrificio perfecto en la cruz del Calvario hasta el momento al final de la gran tribulación cuando libra a su pueblo en el valle de Jezreel. Leamos, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Este es el día grande de Jehová que lo conocemos como el día en la segunda venida de Cristo cuando Jesucristo con la espada de su boca salva y defiende a todo el pueblo de Israel, de todos los ejércitos sobre la faz de la tierra que tienen como propósito destruir al pueblo de Dios. Por eso él dice el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado al final de la gran tribulación. Miré y no había quien ayudara, Jesús hizo el trabajo solo. Cuando en el cielo del Apocalipsis nos habla, ¿quién es digno de desatar los sellos? Nadie podía salir hasta que se dijo hay uno que es digno y ese fue Jesucristo. Miré y no había quien ayudara y me enmaravillé que no hubiera quien sustentase. Él se sorprendió de que nadie pudo ayudarle, pero él logró la victoria como hombre. Jesús lo hizo solo y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Dios estuvo con él. El brazo poderoso de Jehová, el brazo todopoderoso de Jehová estaba con él. El Espíritu Santo estaba con él y aquí en el valle de Jehová, todo el poder y toda la autoridad que él tiene, porque él se había despojado de toda honra y de toda gloria, pero cuando ascendió al cielo recuperó toda su honra y su gloria. O sea que recuperó su poder, ahí dice y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. ¿Cuál era la ira? La venganza de los pueblos que se oponían al plan de Dios y querían destruir al pueblo de Dios. Dios estuvo con Jesucristo en ese día, en lo que se llama el día grande de Jehová. Y con mi ira oye los pueblos, con mi ira derroté a todos los ejércitos de la tierra y los embriagué en mi furor. La manifestación del furor de Jesucristo y de Jehová en ese momento dado impactó terriblemente todos los ejércitos de la tierra. Y imagínenselo llenos de pavor cuando vieron el ataque de la palabra de la espada de Jesucristo. Y lo que descendió fue fuego del cielo y los consumió a todos. Y con mi ira oye los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. El Apocalipsis nos habla de que la cantidad de sangre que se va a derramar en ese momento dado es altamente abundante. Tanta que correrá por la superficie de la tierra. Se derramó la sangre en el valle de Jezreel. De las misericordias de Jehová en memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado. Y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Esto lo que nos habla es de todo lo que Dios ha hecho con su pueblo. En momentos de bendición, en momentos de juicio, en momentos de misericordia, de todo el recuento de lo que Dios ha hecho con su pueblo para lograr la salvación de su pueblo. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten. Y fue su salvador. Y esto se refiere a hijos que no mienten, a los que salieron del renuevo, que fueron purificados. Porque Dios siempre tuvo un pueblo fiel, un remanente fiel. Y este es el que no mentía, el que buscaba a Dios de todo corazón. Su pueblo sacado de los renuevos. El verso 9. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. Cuando el pueblo sufría, Dios sufría. Dios sufrió los dolores del pueblo. Y el ángel de su faz los salvó en su amor y en su clemencia los redimió. Con su compasión los redimió. Y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. O sea, durante todos los días, estuvo pendiente y bregando con ese pueblo. En todo momento. Dando bendición. Haciendo juicio. Levantando un remanente fiel de los renuevos. En todo momento. Todos los días. Dios trabajando de continuo con su pueblo. Dios siempre está activo. Trabajando por los suyos. Cuando Dios bregaba con su pueblo. A través de toda la historia. Dios siempre se acordaba de aquellos hombres que sobresalieron. Y por amor. Y a consecuencia de la conducta de aquellos grandes hombres. Dios también protegía a su pueblo. Eso lo vamos a ver en estos versos que vamos a leer. Verso 10. Mas ellos fueron rebeldes. Fíjense. Mas ellos fueron rebeldes. E hicieron enojar su santo espíritu. Por lo cual. Se les volvió enemigo. Y el mismo peleó contra ellos. Dios peleó contra su pueblo. Cuando tuvo que pelear contra su pueblo. Y cuando se refiere a que peleó contra su pueblo. Es cuando hizo juicio. A su pueblo. Para hacerlos reaccionar. Y enseñarlos. Verso 11. Pero se acordó de los días antiguos. De Moisés. Y de su pueblo diciendo. Y este es el pueblo que decía. ¿Dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? Este es el pueblo posterior a los días después de Moisés. Clamando. ¿Dónde está el Dios que nos hizo cruzar el mar rojo? Eso es a lo que se refiere aquí. ¿Dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? El pastor de su rebaño era Moisés. Al que Dios guiaba. ¿Dónde? El que puso en medio de él su santo espíritu. El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria. O sea, Dios extendiendo su brazo derecho todopoderoso. Dios guiando a Moisés y Moisés obedeciendo. Guiando a ese pueblo. El que le guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria. El que dividió las aguas delante de ellos. Haciéndose así nombre perpetuo. Dios haciéndose nombre perpetuo con esos actos. Se logró porque un hombre obediente obedeció Moisés. El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto. Sin que tropezaran. El que les guió en todo momento para llevarlos al lugar donde iban a tener la recompensa. Miren esto como se nos habla aquí en el verso 14. El espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Que transformación grande Dios hizo con ese pueblo. Que lo está describiendo aquí como una bestia que desciende al valle. Pero Dios logró la victoria. Así pastoreaste a tu pueblo. Para hacerte nombre glorioso. Porque Dios se hizo nombre glorioso. La victoria que logró. Y que va a lograr que todavía hay más eventos que van a ocurrir. Que va a lograr con su pueblo. Como Dios los transformó. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo. Se han estrechado. Pero tú eres nuestro padre. Si bien a Abraham nos ignora. Y es que dice que si bien a Abraham nos ignora. Es que Abraham nos dio estas cosas. Él sí las creyó en fe. Pero no las tuvo por experiencia. No las vivió. Pero tú eres nuestro padre. Si bien a Abraham nos ignora. E Israel no nos conoce. Tampoco. Abraham, Isaac, Jacob. Ellos formaron el pueblo. Pero el caminar del pueblo fue nuevo. Tú, oh Jehová, eres nuestro padre. Nuestro Redentor Perpetuo es tu nombre. Abraham, Isaac y Jacob son los que forman el pueblo de Israel. Y este pueblo es el que Dios llama como a una bestia que desciende del valle. Los pastoreó y los transformó. Y los hizo un pueblo glorioso. Por eso es que dice que Abraham los ignora. Es que Abraham formó. Fue el que Dios hizo para formar el pueblo. Después fue el pueblo que caminó y convivió. Y hizo muchas cosas hasta que Dios logró transformarlo. Aquí, estos últimos tres versos del capítulo 63. Lo que nos describen es el clamor del pueblo. Y el clamor del pueblo es el que conduce a la victoria. Porque el clamor del pueblo contiene arrepentimiento y búsqueda de Dios. Verso 17 dice, ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos? Y endureciste nuestro corazón a tu temor. Este es el pueblo clamando. Pero lo que ocurre es que cuando el pueblo se aparta de Dios, cuando el pueblo entra en pecado, el efecto es que se aparta de Dios. Y al apartarse de Dios, pierde la gracia de Dios. Pierde el conocimiento de Dios. Pierde la sabiduría de Dios. Pierde todo lo que Dios puede darle. Porque si se alejan, si pecan, hay separación. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos? Ellos fueron los que se apartaron. Y endureciste nuestro corazón. Ellos fueron los que se alejaron. Endureciste nuestro corazón a tu temor. Vuelvete por amor de tus siervos. Por las tribus de tu heredad. Por tu pueblo. Por las doce tribus. Vuelvete por el plan que tú tenías. Tú que formaste este pueblo. Vuelvete a nosotros. Por amor de tu nombre. Por poco tiempo, propose yo tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Cuando ellos se apartaron de Dios, entraron en pecado, los enemigos empezaron a dominar. Eso es lo que quiere decir el verso 18. Y el verso 19. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste. En otras palabras, hemos venido a ser como los otros pueblos. Que no fueron bendecidos por ti porque no te buscaban. Porque Dios siempre tuvo la puerta abierta para todos los que quisieran integrarse al pueblo de Dios. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste. Aquellos pueblos que andaban de pecado en pecado, alejándose de Dios. Porque al principio no fue así. Dios estuvo con todos. Y pueblos empezaron a alejarse y alejarse. Eso es lo que define el verso 19. Así que con esto concluimos el capítulo 63. del libro de Isaías. Y recuerden que este es el tercer Isaías hablando por inspiración divina. Si no saben a qué me refiero con el tercer Isaías, tienen que hacer el estudio completo. Usted puede aprender cosas lindas en un video de un capítulo, sí. Pero usted no va a sacar el contenido total del mensaje de Dios en este video. Si no lee el estudio completo. Si no lee todos los videos. Así que les aconsejo que lo hagan para bendición de ustedes. Yo he sido bendecido estudiando esto. Mi corazón ha sido transformado estudiando esto. ¿Usted quiere conocer más a Dios? Mucho más de lo que usted lo conoce. Usted va a conocer mucho más a Dios si hace este estudio. Estamos trabajando, que estamos a punto de finalizar. Y cuando termine de hacer el estudio meditando, no es leer, ni oír ahí por oír. Meditando. Usted va a decir, ahora es que yo conozco a Dios. Se lo aseguro. Porque usted va a decir, antes no lo conocía. Se lo aseguro. Así que no pierda esa bendición. Dios les bendiga.